Eso es correcto. Porque si, por ejemplo, si yo estoy trabajando, lógico, dejo de trabajar porque estoy enfermo. Entonces, yo les paso a ustedes en ese programa, cuando te inscribes en ese tipo de plan y ustedes le reembolsan a la persona. Sí, es un proceso. Nosotros realmente una vez que le emitimos la póliza, automáticamente nuestras oficinas principales en Chicago nos envían a todos los agentes un formulario que nosotros le tenemos que hacer llegar a cada uno de los pacientes ya inscritos y esos formularios le enseñamos a cada uno de ellos cómo llenarlo para que en el momento de que tengan un accidente o una enfermedad realicen el reclamo. Inmediatamente en Chicago lo analizan, lo estudian y nos envían toda la información que va a ser pagada a ese cliente. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que eso es una información clara. Nos gustaría que sigas viniendo, que nos sigan apoyando. Siempre nos han apoyado. Gracias, gracias. Siempre nos han apoyado y este es un programa dedicado para la comunidad, dedicado para que estén informados de todo el beneficio que pueden tener. Yo quisiera hacer un hincapié a parte de ella. Quisiera darle las gracias también a Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba llevo muchísimos años conociéndolo. Él es el dueño de South Florida Institute que nos mandó acá a Alisandra para que nos ayudara con el tema. Y fue una de las personas que en el año 2011 confió en nuestro proyecto, confió en lo que nosotros estamos haciendo y siempre nos ha respaldado de una u otra manera. Y es un honor para mí tenerte aquí, Alisandra, que podamos llevarle esta información, que los jóvenes puedan seguir estudiando. Y también me gustaría saber cuál es la diferencia de ir a tu escuela, a la escuela de ustedes, con la diferencia de otras. O sea, hay cinco, seis escuelas técnicas. ¿Cuál es la ventaja que tienen con ustedes? Ok. Una de las principales ventajas es el tiempo que llevamos trabajando con la comunidad. O sea, una escuela que lleva más de 20 años establecida es una escuela seria. Entonces, la otra diferencia que tenemos es que la escuela está acreditada, la licenciada acreditada, como estuvimos hablando. Además, que nosotros tenemos diferentes ayudas monetarias. O sea, la parte financiera de que se califican al Pell Grant, si califican a la ayuda federal, ahí tienen muchísima ayuda. Además, que nosotros tenemos las carreras por un muy bajo costo comparado con el mercado actual. Yo los invito a todos que nos visiten. En la página web pueden ver toda la información de los programas también, incluyendo precios, ayudas, las acreditadoras. Toda la información es www.sf-institute.com. Ahí pueden ver toda la información de nuestro instituto. Y el teléfono para la escuela que está aquí en la 720 Northwest 27 Avenida, en el segundo piso, es el 305-456-6745. Y la que está en la 1275 West 47 Place, en el suite 201, en la ciudad de Calle Alía. El número de teléfono es el 305-603-8367. Recuerden, South Florida Institute of Technology, para su opción si quiere tener una oportunidad laboral y una mejor calidad de vida por medio de la educación. Vamos a hacer contacto con el abogado. Gracias por ver ja.